gente patrocina el vídeo de hoy CDK offers le ponemos comprar ahora nuestra licencia de windows 10 con nuestro código de descuento que es sumo le ponemos a aplicar y de 1935 pasamos a 1548 solicitamos el orden del pedido pagamos con paypal llega su key y lo vamos a legalizar gente para devolver nuestro windows original se van a mi equipo botón derecho propiedades cambiar clave de producto cambiar la clave por acá pegan su serial recién aquí de ahí adquirido le ponen activar y con eso ya pueden tener su windows 10 legal desde luego gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal ustedes van a pensar que van a ver el review de un bionic no señores que ya lo tenemos acá adentro riser 5 5600 g por fin en el canal me lo mandó la gente de md no debe saber ni que existo así que de mi bolsillo compré un riser 5 5600 g en distribuidora que vamos a probarlo desde luego para ver qué tan lindo anda la nueva vega y todo esto tengo unas ganas increíbles así que señores los invito vamos a sacarlo de la caja todo y no tengo mucho para mostrarles sólo que como viene y nada este no vamos a mejorar porque sé que no viene con las mejores y nada lo vamos a pasar inmediatamente a las pruebas para ver cómo rinde esta belleza de máquina bueno gente así me la mandan de distribuidora directamente en una montaña de cajas así me las porque esto no tengo me lo venden por separado pero ni de casualidad así que así me la venden en distribuidora acá tenemos la mítica cajita del 5600 que esto hay que volver a armarlo de miren qué belleza 5600 g ahí estábamos vino en esta roca a 520 hdb muy bonita por ahí con su precioso manual ahí estamos esto lo vamos a incorporando vino con una fuente xylon de 600 de aerocool que obvio te mandan todo así todo es armado hay que volverlo a incorporar bueno gente no les voy a hacer perder tiempo que vean como armo cajas así que adelantamos esta parte bueno listo cajitas armadas vienen qué belleza esta dice 5000 red y directo direct derecho viejo viene con con la tercera que la quinta generación lista para armar bueno gente acá está la maquinita por un tema de garantía viene el madrecito viene lindo viene con con un hdmi y un bga bueno está bueno porque bueno todavía se acopla a montones de máquinas bueno gente ahí tenemos el ryzen 5 5600 esta belleza de madrecita totalmente armada así me la venden distribuidora espero que le voy a sacar si no les agarra el brillo voy a conectar esta compu bueno es porque esto básicamente es un vídeo de pruebas no es un vídeo de armado de nada por el estilo así que nada los invito a que pasemos a las pruebas porque pero les quería mostrar cómo venía la máquina de nueva así que obviamente vamos a ver cómo rinde en unos cuantos juegos pero para eso me va a llevar un ratito porque hay que instalarlo hacer etcétera etcétera así que gente nada a si le voy a quitar las memos que ustedes no lo deben ver por el vidrio pero traemos común y corriente de 266 se la vamos a volar a esas y les voy a meter 16 gigas de ram a 3000 o a 3200 que es lo que realmente necesitan esta esta hermosos micro para rendir bien hasta 36 se ven bastante bien beneficiados un fps 12 fps no cambia mucho pero bien pero de 266 a 31 32 cambia y obviamente tener el dual channel activado así que nada gabinete bionic muy lindo viene muy bonita no no quiero que agarre el reflejo y tenemos un 5600 g en el canal vamos a las pruebas dale bueno gente arrancamos con furmark les cuento que estos microprocesadores son muy susceptibles a la ram ya les digo bueno la cosa que en la máquina donde la probé me costó un montón activar los perfiles probé montones de ram y me ponía que me activaba los perfiles pero cuando entré a entraba al escritorio no y con cpu z ahí vemos gente si por arriba del 3400 la gráfica rectificó por arriba e incluso hice otras pruebas más de forma que me dio entre 17 también me dio y a un chico un suscriptor de acá con 3600 megahertz nos dio les dio 18 fíjense en como el 5600 contra el 5600 cuando las memorias están en 266 el rendimiento baja que da miedo bueno les cuento que me dio un trabajo bárbaro la la madre de a rock esta 520 tuve que actualizar la bios a la última versión mientras ven las pruebas de las pruebas de cine bench r20 que es formidable como rinde este micro por arriba del 3600 la verdad que increíble bueno les cuento que la verdad me dio laburo la madera rock me hizo laburar un montonazo tuve que actualizar la vídeos porque cambié ram para ser dulce y me ponía que me actualizaba los perfiles pero en la en la realidad no lo hacía gente acá vemos el rendimiento del 5600 por arriba del 3600 bueno increíble volviendo a lo de la madre bueno no me actualizaba la vida no me activaba me ponía que me activaba y no me lo activaba así que tuve que no me opté por entrar a rock a ver si que había versiones y se ve que han corregido algo porque actualice a la última versión de bios y automáticamente me levantó los perfiles a 32 lamento no haber traído memos a 3600 porque no tenía pero ya les digo que el rendimiento de este microprocesador está totalmente ligado a la velocidad de las ram como lo había visto yo en vídeos de otros chicos también de otro review de otros youtubers antes de que me llegase a mil cinco mil 600 desde luego y dado el fallido vídeo de que las memorias me quedaron a 266 y se viene en picada este micro bueno gente es susceptible a tener memorias ram veloces en perfiles en perfiles xmp en 323 o 366 las que más puedan poner perdón 3600 las que más puedan poner en costo-beneficio desde luego va a ser lo mejor para sacarle todo el jugo a este riser 5 5600 g que ya vemos que ahí las ven las vemos están trabajando a 1600 ya vemos que es muy susceptible muy bien y se beneficia mucho de memorias ram veloces así que bueno increíble cambió totalmente el paradigma si bien no totalmente pero si cambió el paradigma de lo que yo pensaba sobre este micro la verdad que rinde muy bien el apu sin sigo pensando más o menos lo mismo que me parece que no hay un gran salto entre generaciones de generaciones de apu me parece que no hay un gran salto pero bueno tiene un lindo rendimiento de este 5600 g la verdad que se nota y ya les digo es muy susceptible a tener los memorias veloces así que traten de conseguir las más rápidas que puedan 3600 para mí para mi gusto sería la conjunción justa entre entre no gastar mucho y este tener memorias bastante rápidas obviamente siempre el dual channel y obviamente siempre perfiles xmp activados fíjense que en algún lado les puede pasar que los perfiles no se activan como el caso mío que me volvió loco esta madera rock porque por ahí corrigieron algún problemita con alguna actualización de vídeos así que fíjense de lograrlo siempre bueno gente nada perdonen por el vídeo anterior pero ya les digo la madre me hizo me volvió loco no me activaba los perfiles me ponía que sí que sí que estaban activados así que nada me lo hizo notar un suscriptor que vino el vídeo y me dice leo no quedaron activar los perfiles por levanté el vídeo digo chicos hago las pruebas de vuelta consigo más memos por la cosa de conseguir vemos y como les conté no activaban los perfiles así que increíble lo que me hizo renegar pero bueno con una simple actualización de bios pude pude este pude subsanar el problema y ya les digo siempre tienen que desde un problema tienen que sacar algo 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 productivo bueno acá nos dimos cuenta aunque ya lo sabíamos nos dimos cuenta que estos micros son muy susceptibles a tener ram a tener ram muy veloces las necesitan como el agua o como el aire que nosotros respiramos así que gente nada traten de sí o sí si van a comprar este micro comprar memorias por lo menos de 32 yo diría 36 y no diría más caras que esas porque me parece innecesario si gente mientras vemos pas vimos pasar al csgo que notábamos que había una buena cantidad de rendimiento de fps más ya vemos en las pruebas también no se saca mucho un poquito pero un poquito más pero tiene un poquito más de rendimiento este micro voy a tratar de conseguir gente de conseguir memorias a 36 para las futuras pruebas para que nos saquemos las dudas no la duda no la tenemos pero para que veamos el desempeño en próximos en próximos juegos y vamos a tratar de comprar memorias a 36 para para ver si le sacamos bastante más jugo a este 5600 que ya les digo que bueno gracias al fallido error del primer vídeo nos dimos cuenta de que de que me di cuenta que las memorias no me di cuenta si no me hicieron ver ustedes vieron que entre todos hacemos mejores personas bueno nos dimos cuenta que necesitamos si o si poner la mejor cantidad de memoria que podamos activar el dual channel y la y la y tenerlas veloces les cuento que tanto no le saca el 3400 me hubiese gustado yo igual me deja ese sin sabor me hubiese gustado un salto generacional mucho más mucho más este fuerte no pero bueno este acá está un 6 core 12 hilos de un rendimiento increíble con una mejora en la gráfica así que nada excelente me gustaban mucho las temperaturas labura muy muy bien labura muy muy bien la verdad que este este micro una bestia él ya lo vimos que al 3600 le da una buena paliza por lo que estuve viendo todavía no agarré ninguno pero por lo que estuve viendo se queda un poquitín por debajo del 5600 x pero básicamente muy bien igual muy muy bien ya que haya superado al 3600 la verdad que es increíble me gustó muchísimo así que gente espero les haya gustado en las pruebas todo lo que le hicimos a este que no termina acá por supuesto a este 5600 g que en conclusiones generales sigue haciendo todo un resumen memorias a 36 traten de comprar oa 32 si activar el dual channel por supuesto y activar los perfiles xmp así le sacan todo el jugo a este hermoso procesador de md que nada que está fantástico que tiene un buen rendimiento no el que esperaba en gráficos yo sigo esperando esperaba un salto generacional más grande en gráficos pero bueno vamos a ver este vamos a contratar de conseguir memorias a 36 a ver si todavía podemos ganar unos cuadritos más pero ya les digo que no se les vaya mucho el costo porque si no no conviene comprar este un apu sino una placa de edica bueno gente muchas gracias por quedarse a ver en las pruebas de esta 5600 g de este 5600 g que ya tenía muchísimas ganas de tenerlo en el canal y que ustedes lo puedan ver y lo van a ver no solo en este ensamble en esta más que en este en esta máquina sino en un ensamble bueno infinidad de vídeos vamos a hacer con el 5600 vamos a ladronear un poquito pero lo van a ver en muchos juegos así que gente muchas gracias tenemos sumo este segundo canal instagram facebook tiktok lo que quieran el muro de este canal si quieren darnos una mano y nos dieron un poquito de bola tenemos el enlace a paypal de ahí nos pueden donar lo que se les ocurra y nos viene muy bien así que gente chau y